Como parte del convenio de colaboración que tenemos con la Municipalidad de Peñalolén, Chile, en materia de seguridad, pondremos en marcha estrategias de prevención del delito y la violencia contra niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores en NESA. Una de ellas será el relanzamiento de la aplicación digital NESA Segura, que ahora incluirá un nuevo botón, que más allá de servir como un botón de pánico, enviará una alerta inmediata al C4 de NESA Huercoyuki para solicitar auxilio por violencia de género. También desarrollaremos programas con un enfoque multidisciplinario que promueva la cultura y el deporte entre las y los vecinos de nuestro municipio para evitar que las y los jóvenes caigan en adicciones o sean captados por grupos delictivos. Trabajamos desde diversos frentes para disminuir la violencia y componer el tejido social. Hashtag por amor a NESA. NESA, capital multicultural. V deutschen печaria ... ... ... Gracias.